Pero, no sé, carne o algo pequeño, huevos, lo que como siempre es como huevos. Los huevos sí son diferentes en Colombia y en Suecia, ¿verdad? Sí, vienen de otras gallinas. No, me refiero, es más fácil acceder a los huevos orgánicos aquí. ¿Aquí? Sí, o bueno, no sé. No sé, creo que es mucho más barato por primera. O sea, los precios no han subido mucho. O sea, de los huevos, me parece, como en Suecia, es una locura como los precios han subido ahí en las tiendas. Y no creo que todo sea por inflación. Es también porque las tiendas te roban además. O sea, ¿cómo que sería la... ¿Toman la iniciativa o como que sería una buena frase? ¿Para decir que ellos suben el precio? Sí, o sea, subieron aún más en la inflación, culpando la inflación. Ah, ok. Take advantage of... Aprovechándose. Aprovechándose. Ah, sí. Aprovechándose de la inflación. Creo que literalmente han subido como 50% los precios. O sea, de los huevos en como dos años. Claro, claro. Entonces, ahora una... ¿Cómo se llama un paquete de 30? ¿Cómo se llama eso? ¿Panal? ¿Un panal? Sí. Otras zonas de Colombia le tienen otro nombre que no sé cómo se llama. Pero yo le digo panal de huevos. Un panal de huevos. Ok. Entonces, aquí yo creo que yo pagué la última vez en éxito 13 mil. Por un panal. Por 30. Un panal, ¿o qué dijiste? Sí. Un panal es más que doble en Suecia. Ok. 13 mil está barato. Sería como... Sería casi 30. 28, tal vez. Sí, 28 mil, en Suecia. Bueno, si tú vas a una charcutería, que es donde venden productos de... Como de restaurantes, salsas, jamón, queso, etcétera. Allá puedes encontrar tal vez un poco más caros los huevos, pero más orgánicos. Yo compro el panal de huevos a 20 mil pesos. Pero los huevos son enormes. De hecho, tengo... Enormes y buena calidad, ¿cierto? Muy buena calidad. Sabe diferente. Sabe diferente. Y puedes darte cuenta en el color de la yema. Sí, exacto. El color de la yema de un huevo. Yo, por ejemplo, yo compro muchas cosas en ARA. Tú sabes qué es ARA, ¿cierto? ARA. Es una tienda. ARA y D1, Pontus. Si estás en modo ahorro, tienes que empezar a comprar en ARA y D1. Ah, D1. Sí, he visitado D1. Y ARA también. Es la competencia de D1, que son productos de bajo costo. Ellos... Me encanta comprar en ARA y D1. Pero, desafortunadamente, los huevos del ARA no son huevos 100% orgánicos. Pues, por el precio. 13 mil pesos es barato. Yo los compro a 20 mil, pero el color de la yema es amarilla. En cambio, el color de la yema de los huevos del ARA es como un amarillo pálido. Como un muertico. En cambio, este es vivo. Pero, ¿orgánicos en cuáles son los lugares? En las charcuterías. ¿Dónde hay carne? No, donde venden jamón, queso. ¿Hace charcutería dentro de las tiendas? No. ¿O no? En la calle. En la calle. Es una tienda solamente para comprar jamón y queso y salsas y cocineta. Es el lugar donde compran los restaurantes. Sí. Allí puedes encontrar huevos orgánicos. Y son más grandes. Ellos los tienen por número de calidad. Entonces, hay huevos doble A y huevos triple A. Sí. Como las pilas. Yo compro huevos triple A. Es un poquito más caro, pero totalmente vale la pena. Prefiero ahorrar en otras cosas, pero no en mis huevitos. Necesitas tu calidad aquí. Y aquí. Con mis huevitos, sí. Porque es muy importante. Mi amiga, tengo una amiga que mata los pequeños huevitos. No me gusta. Siempre come. Siempre come los pequeños huevitos. Ella no me gusta. ¿Cómo sufren esos pequeños pájaros? Solamente para que ella pueda comerlos. Es horrible. Los huevos de cornice. Sí. Sí, es horrible. ¡Ay, son ricos! ¡Ay, qué mal! ¿Cómo puedes... Son bebés. ¿Cómo puedes matar a esos pequeños pájaros? Son tan pequeños. ¡Pero son ricos! Es muy barbárico. ¿No comes huevos de cornice en Suecia? No, no creo. Oh, aquí es muy popular. Pero los huevos de cornice, te los comes, pero hervidos. Se dan como en salchipapas, he notado. Correcto. En la salchipapa, arriba de la hamburguesa. Es muy rico. El huevo de cornice es muy rico. No, no, no puedes. Son muy pequeños. Son muy pequeños. Y es horrible para pelar cuando tú cocinas los huevos de cornice. Tienes que pelarlo. Es un poquito engorroso, complicado. Entonces, sí. Pero sí te recomiendo comprar en ARA de uno las carnicerías y las charcuterías. Son opciones para encontrar productos buenos y a un precio más barato que un Éxito, un Carulla o un Pricemart o cualquier otro. Que puedas encontrar en Medellín. ARA y de uno son mis aliados en el mercado familiar. Ah, bueno. Entonces, sí. A mí me mueve más a Éxito, creo. Hay más opciones. Pero... Hay más productos internacionales en el Éxito. Eso también es chévere. Como si te quieres tomar un buen vino. O quieres comprar un tipo de especia. O una pasta. O algo así más gourmet. Pues puedes ir al Éxito. Sí, es verdad. Entonces, ahora, Pontus, piensa como colombiano. Piensa, no sé. No sé qué ellos piensan. Pero sí, tengo que vivir otra forma. Pero es chévere. También intentar otras cosas, ¿no? Claro. Claro. Vivir como tu vida. No normal. Pero la vida, no las vacaciones en Colombia. Pero, o sea, la diferencia... No es como que yo vivo con menos lujo. Yo diría que tengo mejor calidad de vida. Porque tomo Uber diario. Como afuera, puedo hacer cada día. O sea, no... No cenas en un restaurante. Pero un almuerzo, ¿sí? Por poco dinero. Puedo hacer eso cada día. Esta calidad de vida no tengo especia. Entonces, puedo hacer más cosas con el mismo dinero, literalmente. Claro. Entonces, ¿te sientes feliz? O sea, casi, casi. No he hecho nada todavía. Entonces, veremos, ¿no? Pero ya te viste con tus amigas. Porque tú tienes una amiga en Medellín que es la que te graba los videos. Sí. Ya se acerque se reunieron. Estaba con ella un día. Nos hemos encontrado hace dos días. Sí. Ahora es más construir una vida social. Tener amigos, amigas. Tener un poco de todo. Tú me contaste que en Suecia empezaste a asistir a la iglesia, ¿cierto? Sí. ¿Por qué no? Intentarlo en Colombia. ¿En español? Sí. Conquetear en la iglesia. Ah, no sé. Esa es tu decisión personal. ¿Tú crees eso es contra Dios? ¿Cómo? Es contra la voluntad de Dios. Si encuentras una mujer en la iglesia. ¿No? No. Como si tu objetivo es acercarte a Dios por una mujer, pues está mal. Pero si tu objetivo es acercarte a Dios y en el proceso conoces una mujer, no pasa nada. Es diferente. ¿Qué dijiste? La motivación. Primero. Si mi objetivo es acercarte a Dios. Perdón, perdón. Si tu objetivo es acercarte a la iglesia por una mujer. Ah, ok. No es la motivación. Usar Dios como un instrumento para algo egoístico. Egoístico. No, obviamente. Exactamente. Pero si en el proceso de acercarte a Dios conoces a una mujer, es algo diferente. Sí, claro. Entonces, depende de la motivación que tengas. Dios te puede ayudar o no. No, o sea, tu motivación o la razón es más importante que el crimen o como que la cosa, ¿no? O sea, la intención es una parte de lo que pasa, ¿no? Es por eso hay como, hay homicidios, ¿no? Y hay accidentes y son diferentes crímenes según la ley si no fue tu culpa, por ejemplo, ¿no? Pero el resultado fue lo mismo, pero no fue tu intención, digamos, ¿no? Correcto. Correcto. Entonces, también debajo de la ley, tu intención, no importa. Sí. No sé en el caso de la iglesia católica, pero en el caso de los testigos de Jehová, tenemos reuniones en inglés. Por si de pronto tú sientes que hay todo el sermón en español es mucho para mí. Aunque no creo. No creo. Yo creo que tú puedes poner eso. No, no quiero escuchar inglés. Sería chévere. Yo fui a una misa una vez. No fue a propósito, pero fui a la iglesia. A este tiempo estaban dando una misa. Entonces, estaba un rato una vez. Sí. Sí. Sería chévere intentarlo. ¿Por qué no? ¿Cierto? Sí. Alguna vez. Ver cómo es la diferencia en Colombia con los oficios religiosos. Sí. Pero bueno, sí, te doy la bienvenida a Colombia porque son solo cuatro días desde que llegaste. Y con los planes que veo que tienes, sé que te va a ir muy bien, Pontus. Va a ser un viaje diferente en comparación con los pasados. Y ahora con tu canal de Instagram, con todos los videos que estás subiendo, con todo el contenido sobre Medellín. Y ahora tú estando allá, pues va a ser para algo muy positivo. Sí, esperemos. Pero sí, vamos a ver todo. Y bueno, en tu evento hoy te va a ir muy bien. Disfrútalo mucho. Disfrútalo mucho porque va a ser tu primer encuentro con los nativos interesados en aprender inglés. Si yo estuviera ahí, me gustaría asistir para saber cómo son las clases y poder mejorar mi inglés también. Obvio. Que es el objetivo principal. Pero bueno, Pontus, ¿hoy cocinas el almuerzo o compras el almuerzo? No sé. Tengo que grabar después el evento y entonces todavía no voy a comer por unas horas. ¿Estás en ayuno? Sí. Tal vez voy a comer dos o tres hoy. La primera. Pero sí, porque quiero a un lugar donde hay picadas. Quiero comer eso hoy, creo. Ah, ok. Bueno, pues disfruta mucho tu comida y espero que puedas romper el ayuno pronto porque a las tres es muy tarde. Ah, es normal. No pasa nada. Sí, ok. Yo estoy en ayuno, pero voy a ir a cocinar para poder almorzar a las doce. Es lo máximo que aguanta mi estómago. Sí. Pero bueno, Pontus, me alegro mucho verte hoy. Cualquier cosa que necesites, alguna pregunta o lo que sea, me puedes escribir con total confianza que desde aquí sí puedo ayudar en algo. Me encantaría hacerlo. ¿Ok? Excelente. Hablamos. Nos vemos. Adiós. Chao.